primer festival deportivo interdistrital fernando acevedo portugués ven y participa este sábado 2 de diciembre de las actividades programadas para este día gran pasacalle de las escuelas deportivas municipales 9 de la mañana inicio plaza de armas de chincha competencias atléticas 10 y 30 de la mañana lugar estadio colegio jose pardo y barreda organizan municipalidad provincial de chincha municipalidad distrital de alto alarán municipalidad distrital de grosio prado municipalidad distrital de pueblo nuevo municipalidad distrital de sunampe y municipalidad distrital de tambo de mora con el respaldo del instituto peruano del deporte